Bueno, ahora les enseñaré a cómo usar el mod. Una vez iniciado nuestro Cubgeat, puede tardar un poco en iniciarse. Cuando se haya cargado iniciamos nuestra partida. Ya sea una nueva o una que hayamos guardado. Cuando entremos al juego anotaremos la barra de información que aparece en la parte superior izquierda. En primer lugar está la barra de Gears. Ahí tendremos un contador de muertes. También el nombre del mapa o nivel donde nos encontremos. Al igual que el porcentaje de avance en el juego. En mi caso tengo un 90.5% del juego acabado. Si queremos quitar la barra de información presionamos la tecla F1. Bien. Ahora les enseñaré a usar algunos comandos básicos de este mod. Si queremos quitar esta barra de información tendremos que presionar la tecla F1. Primero les enseñaré a usar la consola del juego para ejecutar comandos. Para hacerlo presionamos la letra Ñ. Ahora para ver todos los comandos escribimos la palabra Help. Ayuda en español. Una vez escrito presionamos Enter y nos saldrá toda la lista de todos los comandos. Ahora les enseñaré algunos comandos básicos. Primero escribiremos FPS. Este comando nos mostrará a cuantos FPS nos corre el juego. Para desactivarlo volvemos a escribir FPS. Para desactivar los comandos escribimos de nuevo el mismo comando. Ahora para ver la lista de todos los niveles que existen y algunos ocultos. Escribimos. SN.NAMES. Y aparecerán todos los nombres de los niveles. Para jugar cualquiera de los niveles escribiremos. SN.LOAD. Seguido del nombre del nivel. Yo iniciaré la tienda del juego. En este caso el comando para iniciar la tienda del juego sería. SN.LOAD.SN-SHOP Como pueden ver ahora estoy en la tienda. Si queremos jugar con los demás niveles solo haremos lo mismo con todos los demás niveles que nos aparecieron en la lista de la consola. Ahora les enseñaré a como añadir más monedas al juego. Para eso introduciremos el siguiente comando. Player.coin.ar Podremos hacer esto las veces que queramos hasta las 99 monedas. El límite de monedas máximas es 99. Podremos escribir este comando para añadir más monedas las veces que queramos hasta llegar al límite establecido de 99 monedas. Ahora les enseñaré a como ser inmortales. Una vez iniciado el nivel, escribiremos el siguiente comando en la consola. Player.invincible. Y listo, seremos inmortales en cualquier nivel que escojamos. Recuerda que en cada nivel que entres tienes que abrir la consola con la letra Ñ y ejecutar el comando que deseas. Ay pinche cookkit, no me toques las pecas. Como verán mi nivel de vida no baja. Ahora les enseñaré a como añadir ataques super meter, para no tener que esperar a que las barajas de ataque se llenen. Para eso escribiremos el siguiente comando. Player.superat Como pueden observar las barajas de carga van apareciendo. Y listo, como pueden ver una baraja se ha rellenado sin tener que hacerle daño al enemigo. Podemos hacer esto las veces que sea necesario para llenar por completo el super meter. Otra cosa que podemos hacer, es una vez escrito el comando, presionamos la tecla tabulador, y se seleccionará el comando. Una vez seleccionado presionamos control más la letra C, para copiar. Ahora solo tendremos que pegar el comando y presionar enter, para evitar escribir el texto a cada rato. Ahora el siguiente comando que les mostraré, nos permitirá hacer el doble de daño al enemigo. Para eso escribiremos el siguiente comando. Player.megaDamage La letra D de Damage tiene que estar en mayúscula. Y listo, ahora podremos hacerle doble de daño al enemigo o jefe que nos enfrentemos. Activar la barra de vida del jefe con la tecla F2. Como pueden ver la vida de Calamaria va bajando muchísimo más rápido que antes. Y listo, tendremos dos comandos activados para pelear con cualquier jefe. En este caso activamos la inmortalidad, la carga inmediata de los Power Roots, y hacer el doble de daño a los jefes. En esta parte el juego se me bugueó, jajajaja XD. Ahora pasaremos con el siguiente comando. Ahora les enseñaré a jugar con los jefes ocultos en el juego. Para eso tenemos que presionar el número 0. Nos saldrá este menú algo extenso, en donde no veremos el puntero del mouse, pero si notaremos que está en movimiento si lo movemos. Tendremos 8 ventanas para escoger. El primero serán los jefes normales del juego, el segundo los niveles, en la tercera ventana llamada Dice Palace estarán los jefes ocultos. En las otras 5 ventanas estarán las armas ocultas y demás armas normales. Como ya nos dimos cuenta el puntero del mouse es imposible de verlo. Sin embargo si lo movemos podremos observar como nuestro puntero pasa por encima de las palabras cuando se seleccionan. Primero lo que haremos será seleccionar una dificultad en la sección de Dificulty. Yo seleccionaré normal, una vez situado nuestro puntero en la dificultad hacemos clic para seleccionar. Tu puedes escoger lo que quieras. Una vez seleccionada la dificultad, podremos seleccionar un arma principal y una secundaria en la sección de Weapon 1 y Weapon 2. En Weapon 1 y Weapon 2 están incluidas las armas ocultas. De las cuales ya he hecho un video. Las armas ocultas serían por ejemplo el Charge, Bounzer, Archiplane Pseud. También hay más armas pero no recuerdo cuáles eran, ustedes pueden ir probando. Seleccionamos las que queramos. Recuerden pasar el mouse sobre el arma que queramos. Si no sabes que armas son te dejaré un enlace en la descripción del video para que vean todas las armas ocultas en el juego. En mi caso seleccione el Charge como arma principal. Y el Bounzer como arma secundaria. Esas son dos armas eliminadas del juego. Pero con este mod podremos jugar con ellas. Como Power Up escogí al Ghost que es el Cube Geat musculoso. Y para el movimiento especial escogí al Smoke Dash. Ahora si se viene lo chido. Para jugar con los jefes secretos, tendremos disponibles a los siguientes jefes que están en la sección de Dice Palace. Tenemos a Pachinko, Lai, La Carta del Rey, y Airsoft Stock entre otros jefes que quedan en la lista como pueden ver. En mi caso seleccionare a Pachinko. Simplemente tratamos de ubicar nuestro puntero y lo podemos en donde dice Pachinko y damos clic izquierdo y se iniciara el nivel automáticamente. Esto puede tardar un poco. Ahora si no les funciona como a mi, reinicien el Cube Geat presionando la tecla Esc. Les recuerdo que este mod lo que hace es leer los archivos de estos jefes para ejecutarlos forzosamente. Les dejaré en la descripción del video un link del foro original en donde estarán publicando futuras actualizaciones de este mod. Ahora procederé a iniciar el nivel de Pachinko. Como pueden ver después de dos intentos y dos reinicios ya me ha cargado el nivel de Pachinko. Ahora solo nos queda jugar el nivel normalmente. Ustedes pueden jugar con los jefes ya mencionados que están en la lista de Dice Palace que aparece en el menú. Por favor si tienen alguna duda o problema para iniciar los jefes déjenmelos en los comentarios, yo seguiré intentando el porque no se inician algunos jefes. También les dejaré en la descripción la lista de las armas ocultas para que vean sus nombres y las seleccionen en el menú del mod. Al igual que el enlace para que descarguen el mod en Reddit para que sigan a su creador y vean las futuras actualizaciones del mod. Cualquier cosa que no entendieron por favor déjenmela en los comentarios, con mucho gusto se las responderé al instante. Eso ha sido todo por mi parte, les dejaré más comandos y su descripción de cada uno de ellos en la descripción del vídeo. Nos vemos y hasta la próxima. Se me olvidaba decirles que cada vez que terminen de derrotar a algún jefe aparecerán con Kingdice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!